Vamos a Chile, porque allí está Lucía López, nuestra compañera, contándonos y mostrándonos cómo se está viviendo allí esta votación. Lucía, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Darío, y a toda Latinoamérica que está pendiente de lo que está pasando en Venezuela, aquí en Chile. Tú lo decías también el viernes, ¿no es cierto?, cuando conversábamos con Guariquena Gutiérrez, una de las representantes más altas de la oposición en nuestro país. 800.000 venezolanos hoy aproximadamente en nuestro país, por las restricciones del régimen, solo 2.500 pudieron votar, pero hay miles en las calles de Santiago en este momento. Dos kilómetros aproximadamente a la redonda del consulado venezolano está lleno de personas en vehículos, las calles cortadas, pero haciendo caravana, pero muchos en estos dos kilómetros, como te digo, a pie. Nosotros tuvimos que alejar, porque no había manera de conectarnos, hay alguna señal para poder contarles, pero hemos estado grabando y durante la semana y estos días, mañana también, mostraremos qué es lo que fue realmente el espíritu que reinaba acá y que emociona a cualquiera. Son miles de personas, familias, niños, niñas, coleteros, diciendo, quiero crecer con mis primas, quiero poder volver a Venezuela, conversábamos con una pequeña de 10 años, porque su mamá nos decía, por favor, entrevístala. Tenía 10 años y llevaba habiendo 7 aquí, en nuestro país, y decía, quiero volver, quiero volver. Y grabamos un momento espectacular, que ojalá lo podamos emitir pronto, porque incita a toda nuestra audiencia que nos está viendo, ha sido muy difícil conectarse, todas las miles de personas que se encuentran en estos lugares. Entonces, grabamos el momento en el que llegó la última votante, una mujer a la que le abrían paso, era casi las 6 de la tarde, llegaba con su cédula, pero llegaba con su cédula corriendo, o sea, ojalá fue en calma con las estrellas, así como las estrellas de Hollywood, llegó corriendo emocionadísima, con su cédula al viento cuando faltaban dos minutos para que cerraran las mesas, y decía, la gente, la última votante, la última votante. Entonces, acercamos a ella, le preguntamos por qué, quién es lo que estaba pasando, por qué venía llegando hasta ahora, y decía, al fin encontré mi cédula, al fin encontré. Recordemos que las restricciones que puso el régimen para los votantes en el extranjero son muchas, entre ellas, cédula dirigente, residencia en el lugar en el que iban a votar, y además, con un periodo de años, además, como mínimo. Y eso significó que muchas de las personas aquí en Chile no pudieran votar. Terminaron votando, tenemos esos datos. De los 2.500, recordemos, 2.500 habilitados para votar en Chile, de un total de 800.000 personas, que probablemente de esas 800.000, la mitad tenía derecho a votar. Bueno, han llegado, según cuenta el comando, 1.805, 1.805 votantes estaban habilitados, lo que representa el 67,88% del padrón aquí en Chile. Así es que, te digo, la gente llena de cánticos relacionados con, abajo, el régimen de Maduro, relacionados con sus ganas de poder volver a Venezuela, con carteles, familias. Tenemos acá, pero, ¿quieren venir a conversar? Estamos saliendo con toda Latinoamérica. Venga para acá, por favor. Claro, ¿cómo es su nombre? Julio Castro, mi nombre. Julio, ¿y usted? No tuve oportunidad de inscribirme, porque el proceso fue súper limitativo en tiempo y en cantidad de personas en la embajada. Acerca de un millón de personas pudieron inscribir alrededor de 3.000 personas. Claro, 2.500. Y lamentablemente eso no es ni representativo de las tendencias que pueden haber aquí en Chile. ¿Y usted por qué está acá? Mira, el tipo de actividad económica al cual nosotros nos dedicamos en Venezuela después de funcionar. No, le pregunto, más allá de por qué está en Chile, ¿por qué está aquí en la calle? No, vinimos a ser partícipes de esta celebración y de alguna manera enterarnos en primera mano qué es lo que está ocurriendo en Chile, quiénes nos están apoyando. Es obvio que el apoyo es masivo y la cantidad de chilenos que están sorprendidos de la actitud cívica de los venezolanos, que no todos los venezolanos son delincuentes. Es parte de lo que queremos tratar de transmitir en estar aquí de esta manera. ¿Qué es lo que hay de este día en la ciudad? ¿Qué es lo que te ha hecho? Mira, realmente son 25 años de haber observado la manipulación que se ha hecho del acto del voto y los recursos técnicos, tecnológicos, disuasivos, por los que ha contado el gobierno ha sido maquiavélite. Ya en este momento es imposible escapar la voluntad de la gente de Venezuela que el descontente, la migración de las familias, son hechos que han golpeado mucho la sociedad venezolana. Y por muy bien que nos traten en Chile, no es lo mismo de estar en tu tierra, de estar en tu casa. ¿Está ahí esperando? Sin duda, sin duda. Es un proceso que año tras año, elección tras elección, hemos querido empezar a dar vuelta a las cosas. No tenemos la fuerza de las armas en Venezuela. El gobierno se reserva toda la capacidad venezolana. Es muy difícil poder contrarrestar eso en la taxe, las humillaciones, como se han venido dando en este proceso que tiene connotaciones completamente dictatoriales. Muchas gracias. Reflexión, por finales, y también por compartir la emoción. El pecado de estar con ustedes y gracias por el apoyo. Gracias a ustedes. ¡Ay, bien, va! ¡Usted, venga, por favor! Lucía, gracias. Volvemos en un ratito. Volvemos en un ratito hacia Chile. Seguimos conversando con todas ustedes mientras giramos la cámara y mostramos, por ejemplo, a estas personas. Impresionante. Estas familias, niños. Impresionante. Enseguida volvemos, Lucía, la verdad que es...